¡Buenas noches para todos! ¿Cómo están? Vamos a partir de este momento a revisar juntos los videos que han llegado al 8530-3000. Dígame usted, señora, señor, que anda por las calles de Asunción, el departamento central y las principales de nuestro país. Lo más difícil es encontrar un lugar para estacionar. ¿Verdad que sí? Bueno, esto ocurrió sobre la avenida Cacique Lambaré. El auto blanco se estaciona frente a un negocio, aparentemente una ferretería. Tanto se enojan los dueños que increpan al conductor de este móvil. El comerciante que estaba en el negocio contiguo empieza a filmar. La discusión gira en torno a este vecino. Atienda. El comerciante. La ciudad de Guadalajara Bueno, todos los insultos de vuelta para el dueño de este negocio donde se venden elementos para el sanitario. Vean ustedes cómo estas dos personas, este hombre de remera blanca, no sé si es pariente suya, la mujer con ropa roja, giran después y le dicen de todo al señor, todo porque él estaba filmando cuando iban enfrentando a esta persona que dejó su vehículo en ese lugar. Bueno, están ya las partes para que usted pueda sacar sus conclusiones. Sin duda alguna lo que vamos a ver ahora es el colmo de la impaciencia, de la intolerancia también y es casi un especial de estacionamiento, señora, señor. Sí, es un arma de fuego lo que tiene en la mano este señor que vive en la calle Asunción Flores, casi teniente Arce Rojas. Dicen que no es la primera vez que él se toma con una persona que estaciona en la salida de su garage. Y la persona que envió este video decía, Marcelo, te cuento, el hombre que estaba dentro de ese móvil nunca dejó el vehículo. Puso la luz de estacionamiento, estaba esperando encontrar un lugar vacío. Dicen que este señor incluso escupe a aquellas personas que se colocan en el lugar. Escuchamos un poco lo que pasaba. Ahí está justamente observando la imagen, encerramos en círculo la mano derecha de este señor. Vean ustedes, no, esto es algo sumamente peligroso. Estaría alguna que otra palabra de más para que él pueda jalar del gatillo. O bien que otra persona esté en su misma condición, también pueda responder con excesiva violencia. Así está de difícil encontrar un lugar para estacionar en Asunción. Y así también encontramos a personas que están realmente sacadas de contexto muchas veces. Y seguimos hablando del tráfico, de los conductores y demás. Vamos a subir un rato a la línea 30. ¿Les parece? Acompañamos a esta pasajera que pudo filmar al chofer del colectivo que estaba revisando el WhatsApp. No sé si estaba enviando su video al 8530300. Eso no le puedo decir. Pero de que sí estaba manipulando el teléfono, lo estaba haciendo mientras manejaba un chofer multifacético. Talέas presentación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aparentemente estaba grabando un mensaje de voz, lo cierto es que pasó esto breve, el video sí, contundente también, recordarle a la gente que esto no se hace, lo que sí se hace es enviar los videos al 85 30 30 00 para que usted pueda reportar aquí lo que ocurre en su ciudad y en su barrio, procesamos el video y ya luego lo compartimos, de mi parte será hasta mañana, una breve pausa, las informaciones ya continúan.